Hey, que bueno amigos, como estan? Bienvenidos a este nuevo video, el dirigente como pudieron haber visto en el titulo, vamos a echarnos unas partitas, aqui en lo que vendre haciendo, hay un pequeño lagazote, un pequeño crasheo raza, y pues, estoy ocupando lo que vendre haciendo unas aplicaciones para optimizar mejor mi tablet, ya que pues, si empiezo a grabar y estoy jugando free, pues la verdad diria yo que sea unos 10 fps, y ahorita pues yo siento que voy unos 20, 30 estables, osea, ahorita lo van a poder ver en las partidas, que ya va mejor, y si ustedes tienen, pues como yo, 2 gigas de ram, y quieren grabar y jugar free a la vez, pues comenten, dejen su like, y yo estaré haciendo un tutorial, pues de como, de como optimizar para lo que vendre haciendo poder grabar y jugar a la vez, y pues bueno, ya estamos listos, es hora de comenzar hoy con mp5, y con esta escopeta, ok, ah, no me moví antes, perdona, perdona, empezamos mal, empezamos mal, perdona, 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 ok, ah, joder, chicos, perdonenme por ser tan manco, pero es que vengo empezando recién, no he jugado nada en el día, ok, hay que aparecer uno, headshot, álmonos papá, osea, vieron ese, ese está para un clip de Hilux, perdonen mi aim, porque ahorita no anda del todo bien, miren, 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 osea, no, no, amigo, es que no atino ni una bala, perdonenme, chicos, perdonenme, ok, ah, osea, si, 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 pensé que tenía el por defecto, porque yo juego preciso, y pensaba que me habían renunciado los controles o algo, pero no, ay, miren, 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 que manco, que manco soy, no, si, oh, oh, ya vieron, ya, salió a mi lado pro raza, ya salió, me cago en todo, eso me pasa por estar hablando, no lo creen, ok, 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 no pasa nada, no, ay, pensé que estaba agachado o tirado en el suelo, oye, víjelo, aquí, ¿se quedó? ¿Dónde está? Va, que me disparo, what the fuck, no hay nadie, está raro, ¿no? Me bajaron bien y no había nadie, a ver, 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 vamos a poner un, ¿qué pedo? Pero si no hay nadie, ¿cómo me van a matar? Ok, ya vi dónde está, ahorita, a ver, a ver, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, venga, 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 yo sé que lo puedo matar, yo sé que lo puedo matar, vamos, escojo, what the fuck, Mira, no, no, amigo, amigo, alto hacker me acabo de encontrar, ¿se están viendo? Alto hacker, no, este lo vamos a reportar, lo vamos a reportar, reportado por mamón, por hacker, o sea, me cago en todo, gente, es que por eso ya casi no juego, porque, miren, miren, o sea, vengo apareciendo, ya me mató, es un signo de música, Arturo, o sea, casi Arturo, Ahí está su ID, por si ustedes me quieren ayudar a reportarlo, joder, que tienen por esa ocasión subidos de free, porque ya van varias veces que me encuentro un hacker, y pues la verdad no, no está, picardo, ok, esto es un poquito más por aquí, 1.5, ok, ahí ves, no, 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 mira, mira, yo ni lo toqué, el otro lo mató, miren, O sea, no tienen ni ángulo de vista, para los que digan que no es un hacker, o sea, miren, ahorita, ahorita lo voy a espetear, pero, deje el juego tantito, ¿no?, para ir practicando, y ahorita salirme, ok, tengo un espectador, 80 de ping, anda bien, miren, bueno, eso creo que fue una persona normal, ¿no? Voy a poner un kit, un kit por acá, uy, no, hay uno, espero no me vean, ay, mira, 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 vengo, casi, 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 no pasa nada, ah, se me salió el ping, 688 de ping, what the fuck, ahí estamos, ya, ya va a empezar el hacker este, O sea, es que no sé por qué, o sea, por qué no pueden jugar normal, o sea, no tienen, tienen que estar ahí, hackeando el juego, mira, 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 a ver, ay, iba a intentar subir, a ver si lo podía matar, miren, alto hacker, ¿sabieron?, ¿sabieron?, bueno, lo voy a espetear, a ver qué pasa, ahorita, a ver, ahorita que me maten gente, lo voy a espetear, no se preocupen, vamos a ver qué, qué tanto hace este hacker, como, ¿cómo ejecuta sus hacks Full HD?, ¿verdad?, bueno, no, mejor no, a ver, a ver, ahí está, miren, creo que es ese, creo que es ese, a ver, a ver, a ver si me puedo acercar más, no, ya no se ve, ya no se ve, ya está empezando otra vez a matar a todos, no, amigo, no puede ser, a ver, a ver, venga, 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 ahí es una persona, eso no importa, ¿es este? Creo que sí, no, 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 no es, no, no, no es, falsa arma, creo que es ese que está ahí, ese que va ahí, en la tirolina, espérenle a todos, no, a mí no, no, ya se va a ir a tirar, supongo yo, se va a ir a tirar y a estar otra vez ahí, disparándole a todos, mira, me cago en todo, a ver, a ver, a ver, a ver, nos venimos por acá, y alto hacker, de mierda. Y pues bueno, gente, ya hemos abandonado lo que vendría siendo el modo de entrenamiento por el hacker, de los escuadras, clasificatoria, y pues, vámonos, recio, a darle, raza, venga. Y ahí, qué onda, amigos, cómo están, sean bienvenidos a este nuevo video, y al día de hoy, gente, pues, les traigo lo que están diciendo, pues, unas partitas aquí en Dolores Cuadras, ya que en entrenamiento no se puede jugar por unos ratitas ahí hackeando, pero bueno, nos vamos por acá, no, 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 por acá no, porque todas las cuantas están yendo por acá, se van a hacer papilla ahí, y pues, la verdad, no ando pro, gente, porque intenté jugar en entrenamiento, como pudieron ver, y, pues, no se pudo, no pude calentar sin albur, y, pues, a ver, vamos a ver qué sale por acá, acá hay gente, cabrón, ok, ya lo bajaron, ay, me bajé vida, 20 de vida, ok, lo rematamos, y, ¿por qué lo remato? Pues, porque no quiero que lo revivan, y después se vuelvan a recuperar de lo que están diciendo, gente, ay, me están disparando, me están disparando, a ver, ¿de dónde, dónde me curro, me curro, me curro? No, 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 me siguen disparando de lo mismo, así que nos vamos aquí, ¿dónde está ese? Madre mía, me está disparando, ¿dónde está? No lo veo, gente, pues, perdónenme, ay, está arriba, venga, 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 le damos, ok, 104, genial, ok, pues, normal ese headshot que me dice, o sea, nada de raro, yo soy bien pro, gente, pero, a ver, un mp5 para empezar, no pasa nada, podemos con esto, y, sin modo, a ver, uff, crasheó, no pasa nada, no pasa nada, como podrán ver, voy a 125 de ping, 120, ok, un unguito, y una glu, ay, no me alcanzo para el unguito, pero bueno, no hay problema, como no lo hacemos, estoy jugando como unos 20, 30, 40, 30, 40 FPS, y digo que 30 a 40 FPS estoy jugando ahorita, y estoy grabando, si a ustedes les gustaría tener esta optimización, esta fluidez con, lo que vendría siendo 2 GB de RAM, sí, gente, tengo 2 GB de RAM, y estoy jugando a 30 FPS o 35 grabando, sí, gente, grabando, y, pues, está súper genial, o sea, ya no me preocupo tanto, si a ustedes les interesa lo que vendría siendo también esta fluidez, este, pues, comenten, denle like, y yo les estaré lo que vendría siendo pasando, tanto mi configuración, como los trucos que ocupo, pues, para tener, es lo que vendría siendo esta fluidez, ok, un casco, un hongo, y dos, bueno, una, pero ya llevábamos una, así que, venga, gente, vamos a darle, vamos a darle con todo, a ver, una Thompson, pues, me la llevo, y, se cabió, me la llevo para casa, a ver, a ver, vamos a ver, no he hecho casi nada de daño, nomás, primero, estos compas son pros, están haciendo todo, así que, son bien cracks, mis respetos, ok, a ver, uh, ahí van dos, uff, qué mala intención, lo rematamos para que no lo revive, porque lo tiene cerca, y, puso la glu, bueno, bueno, lo hizo bien, lo hizo bien, a ver, ¿me aviento? sí, 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 me aviento, ¿dónde está? ay, irá, qué pro, ya lo bajó, nunca me había tocado con compañeros tan pros, le bajamos poquita vida para que, se muera solito, oh, what the fuck, me bajaron, no, oh, no, o sea, me tiene enfrente, y no me revive, pero está bien, no pasa nada, no pasa nada, a ver, lo vamos a expectear, para ver qué hace, al menos que me venga, ¿no?, que lo mate, a ver, pues, bueno, gente, ya estamos aquí, normal, no sé por qué, sí, como si hubiera hecho un corte, pero no voy a hacer cortes, voy a dejar todo el video entero, no sé por qué, ok, estamos, buena, me vengo, al menos, si no, está bien, a ver, a ver, ¿qué podemos comprar? no sé si comprar la M10, sí, me voy a llevar la M10 14, ok, veis que estoy bien pro con la escopeta, bueno, no, la verdad es que apenas estoy practicando con esta, estoy empezando a usarla para dominar lo que viene siendo las demás escopetas, pero ya, como es la última ronda, voy a gastar en todo lo que tenga, así que, a ver, a ver, si yo empecé esto por acá, yo me voy a venir por acá, me he hecho 500 de daño, o sea, no está mal, pero pues, tampoco es para mi nivel, o sea, yo, la verdad siempre hago como 1000, o 2000, o sea, porque soy bien pro, o sea, para los que no entiendan por qué, soy bien pro, yo vengo del Fortnite, papá, o sea, cuando ven a alguien del Fortnite, que viene del Fortnite, se va al free, y hace 10 de daño, ¿no? Nos del Fortnite hacemos 1800, así que, pues, bueno, a ver, creo que todos, sí, todos están arriba, ay, nos están granadeando, ay, no, creo que es granada de mi compañero, oye, como que es buena idea, ¿no?, tirar granada, pero a ver, espérense, pero podré subir por aquí, ne, ¿sí?, ay, se ve uno, ok, de seguro que acá se va a poder ver, los granadeamos, raza, vámonos, recio, a ver si podemos bajar a lo que sea uno, a ver, tiramos dos granadas, y, uno, venga, hemos bajado uno, gente, súper bien, súper bien, yo sabía que iba a funcionar, yo lo sabía, yo lo sabía, vamos a romper esta group, a puñetazos, y, let's go, gente, bulla, cuatro rondas seguidas ganadas, o sea, no es que, yo no hice casi nada, lo hicieron casi todos mis compañeros, pero, pues, bueno, aquí importa, también el compañerismo, y, pues, bueno, gente, ya es todo por el video, espero les haya gustado bastantísimo, si quieren más videos como estos, ya saben, dejen su like, activen la campanita, ya casi soy oro cuatro, y, miren, yo solamente hice 1098 de daño, dos kills, casi nada, pero, bueno, yo los dejo, nos vemos hasta la próxima, yo soy Alex Tuve, adiós.